¿Cómo crees que podrías detener a alguien a quien le gusta estar frente a la cámara tanto? ¿Cómo crees que es posible? Voy a encontrar la manera de estar frente a la cámara. No creo que ustedes entiendan a mi gente, a mi equipo, a todos nosotros. Nos encanta esta mierda. Las creencias que compartimos, los hábitos que aplicamos cada día, la mentalidad que hemos creado, cambian nuestras vidas y la de todos a nuestro alrededor. Sabemos que estamos en un nivel elevado. Ustedes, los que aún no han llegado a este nivel, le temen a lo que no entienden. Intentan silenciar a lo que les asusta. ¿De qué mierda tienen miedo? Solo vengan a este lado. Dejen las drogas, dejen el alcohol. La única razón por la que están despiertos toda la noche escribiendo comentarios de odio es porque se odian a sí mismos por las noches. Están despiertos odiándose y proyectándolo hacia nosotros. Nunca hay comentarios de odio por las mañanas. ¡Jamás! Ustedes, los raros, están despiertos toda la noche odiando a la gente. Y es raro. Solo vengan a este lado. Todos seremos amigos. Olvidaremos que esto sucedió. Incluso los entrenaré. Los ayudaré día a día, como hago con mis clientes cada día. Nos levantaremos juntos temprano cada día. Entrenaremos tan duro como podamos para ganar esa mentalidad positiva y ese sentimiento de logro. Y nuestros cuerpos se convertirán en algo de lo que estemos orgullosos. No vamos a ser esos tipos flacos comiendo Hot Pockets y viviendo con mamá, que se ven como mierda. Vamos a leer todos los días, compartir las citas y los descubrimientos que resuenen en nuestras almas y que nos hagan querer ser mejores. Vamos a seguir una dieta con macronutrientes que nos hagan más saludables y, como dije desde el principio, vamos a dejar las drogas y el raro alcohol porque tienen graves problemas de confianza. Si en 2024 todavía necesitan fumar hierba, inhalar algo, beber alcohol o consumir cualquier tipo de droga para estar en público con sus supuestos amigos, ¡qué raros! Pero está bien, yo también era raro antes, solo que nunca fui un raro que odiara porque tenía mis propios problemas de los que no quería que nadie supiera. Estaba haciendo cosas ilegales y pensaba, aléjate de mí, no me importa lo que ustedes estén haciendo. No ponía nada en las redes sociales. Ahora la cosa es que me encanta, me encanta ver la reacción de la gente a Wes Watson. Wes Watson es todo lo que ellos desearían ser. Todo lo que desearían ser es lo que Wes Watson es. Y no es el dinero, no son los músculos, es la libertad de que no te importe una mierda. No importa lo que me pase, estaré aquí y no podrán notar que me importa porque no me importa, porque lo que digan es verdad. Que se joda, las explicaciones, los amigos no las necesitan, los enemigos no te las creerán, mis amigos no lo necesitan, así como yo no lo necesito de ellos. Esta es la diferencia, ustedes, los haters, no lo entienden. Están odiando todo lo que desearían ser, están odiando lo que dejaron de intentar. No lo hagan, solo vengan a este lado. Pero volviendo a mi gente, sé que a medida que avanzan y mejoran en la vida, empiezan a perder amigos y familiares. Todos piensan que son sus amigos, pero en realidad intentan empujarlos a hacer cosas que son perjudiciales para la evolución de su conciencia. Es como si intentaran evolucionar conscientemente, conectarse con ese mensaje superior, llevar una vida más espiritual. Sabes, Josh me dijo el otro día algo que sé, algo que ya sabía, pero Josh me lo recordó y me hizo mejor. Había dos personas que me estaban sacando tanto de quicio que literalmente quería aplastarles la cabeza con el pie. Y fácilmente podría hacerlo porque son unos mierdas. Ya los hice llorar antes, físicamente llorar porque son unos blandengues. Pero me estaba cabreando tanto que hasta estaba arruinando mi propia vida por una situación que te cabrearía, pero no es algo para arruinar tu vida o siquiera una hora o siquiera un momento. Y Josh me recordó que a esas personas que te hacen enojar, tienes que aprender a amarlas aún más. Y pensé, ¿tengo que ser más positivo con estas personas a las que no soporto? Ese es el verdadero control que tenía más en la cárcel. Cuando llegué a la calle y me puse más cómodo pensé, no, este tipo debería recibir una paliza porque se lo merece. Deberían ser abofeteados, deberían ser puestos en su lugar, deberían ser convertidos en vegetales en la calle. Pero lo que pasa es que eso es lo que quieren. En realidad solo quieren que fracases y ni siquiera les importa nada de sí mismos. Míralos, se faltan el respeto cada paso. Comen como una mierda, no tienen hábitos positivos, nunca logran sus objetivos físicos, sus únicos objetivos son financieros. Lo cual no es lo peor en estos días. Quiero decir, si te dedicas en cuerpo y alma a ganar dinero durante 10, 15 o 20 años, si no eres multimillonario, eres un maldito idiota. Ahora, cuando llegas a 8 cifras anuales, 9 cifras, ya con los miles de millones, eso es un gran logro. Y aplaudo a cualquiera que lo haya hecho, pero cuando llegas a ese punto, deberías estar buscando la conexión física y espiritual con el mundo que te rodea. Honestamente, me estoy empezando a aburrir de muchas de esas cosas. Es genial, nunca dejaré de buscar riquezas, nunca dejaré de buscar una vida mejor, pero nunca me definirá. Hubo un tiempo cuando salí de la cárcel en el que no me importaba una mierda, pero luego me llegó de nuevo. Y empezó a ser un punto de validación porque comencé a alcanzar estas metas que nunca pensé que lograría. Cuando empiezas a lograr metas que nunca pensaste que alcanzarías, ¡guau! Esto es diferente. Aún así, nunca me ha validado más que mis hábitos. El día que vean que algo externo me valida más que mis hábitos, será el día en que no me ejercite, no publique online, no comparte mensajes con ustedes, no trabaje en la autoactualización, en el mejor yo y la autotrascendencia, enseñándoles a ustedes y dejándome de lado. Así es como vivimos, gente. Una vez que entiendan este proceso, van a ganar. Dios me dijo que tienes que amar más a las personas que odias que a las personas que amas. Tienes que mostrarles más amor, más respeto. No puedes dejar que te dominen. Y lo curioso es que los raros dirán, te estamos dominando. No, no, te estás jodiendo a ti mismo al pasar tanto tiempo pensando en mí. Es raro. Piensas en mí tanto que eso controla tu día. ¿Qué mierda es esa? Y cuando hablo de ustedes, me refiero a ustedes como un grupo, nunca a uno en particular. Nunca me enfoco en solo uno. Es como toda una comunidad de rarezas enfocadas en mí. Yo no quiero eso. Vayan a enfocarse en alguien más. Pero bueno, ya lo saben. Pueden ser mejores empezando ahora. Es raro. Las personas a su alrededor, si es que las tienen, se preguntan, ¿por qué estás tan obsesionado con ese tipo? Es extraño. Está bien tener un modelo a seguir de manera positiva, pero están tan obsesionados de manera negativa que ¿qué mierda es esa? Ah, pero ustedes no tienen a nadie alrededor. Son solo una comunidad de gente rara en línea que se juntan porque no tienen nada más. Pero está bien. Únanse a mi equipo. Pueden hacer algunas flexiones y deshacerse de esas tetas de Madonna con los pezones en forma de cono. Tal vez se concentren en conseguir algo de acción por una vez, porque son patéticos. ¿Saben qué? Toda mi gente, a la que amo, tenemos que aprender a amarlos porque debemos sentir pena por ellos. Mírenlos. Es casi como si no debiera hablar agresivamente de sus problemas, porque hablo agresivamente de los malos hábitos que eligieron. Quiero impactarlos para que los cambien. De ahora en adelante, cuando alguien nos odie o tengamos ganas de reaccionar de manera negativa hacia alguien, vamos a hacer lo que me dijo Dios. Amarlos aún más. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo?